Bueno, fíjense que las cirugías pueden llegar a convertirse en una verdadera obsesión. Sobre todo, absolutamente, porque hay personas que obviamente lo hacen para tener un mejor valor de sí mismo. La mejor llegada. Autoestima. Autoestima, generalmente tiene que ver con eso. Hay personas que lo hacen por trabajo también, cuando lo invitan a los jóvenes. Hay otros también que lo hacen por trabajo, muy bien, amiga mía. Sin embargo, hay otras personas que lo hacen directamente para transformar su aspecto y parecerse a su persona. Es loco, igual eso es como ya me dañaba. Por amor, casi. Claro, es casi por amor. Bueno, a esto es cuando rayamos con la locura. Hoy día vamos a revisar algunas de las intervenciones quirúrgicas más extremas que algunas personas han hecho y que profitan de aquello. Herbert Chávez es un filipino, actualmente tiene 37 años. Filipino, así raro, compadre. Bueno, este hombre a los cinco años comenzó a coleccionar todo lo que tuviese que ver con Superman. Figuritas, fichas. El de Christopher Reeves, el que conocemos. De todo, pasó por todos los super. Ahí lo viento. Ahí lo viento. Ha ido evolucionando. Ha ido cambiando y no tiene ninguna preferencia por alguno en particular. Pero le gusta más el personaje del cómic. Exactamente. Cuando tuvo 17 años y trabajando, no vamos a ver en qué, terminó juntando la plata, se operó las mejillas, el mentón, se estiró los ojitos y de repente se dio cuenta que comenzaba ya a aparecerse a su superhéroe preferido. Hoy día, a los 37 años, y con 19 intervenciones, 19 años ni menos, es considerado. Hoy lo vemos. Llamado cual super vecino por toda la gente del barrio. Absolutamente. Oye, adorado por los niños. Oye, el escuerzo, aunque no lo parezca, él no consideran, obviamente, de que es un tipo loco, desquiciado, desquizofrénico, sino que él tiene claro. No soy un superhéroe, dice, sin embargo, me gusta que los niños de alguna manera comparten. Pero, ¿de qué vive este hombre? De eso. De Superman. Va a estas típicas conferencias o convenciones de cómic, de anime. Le pagan por eso. Le pagan mucho. De eso vive. Y su mayor orgullo, por supuesto, es parecerse con el copito, así con el cachito, con el mar, a Superman. Mira, así era antes. Les presento a Herbert Chávez, original, problema, y al lado, casi convertido en un muñeco de plástico de Superman. Y se parece harto, digamos. O sea, llevando eso a Superman, claramente se está bastante. Se parece el museo de cera su cara. Un poco, de alguna manera. Cuando reciben muchas operaciones. Cuando se hace cirugías en la cara, pierde la expresión del rojo. Absolutamente. De hecho, claro, tiene una sonrisa permanente. El tipo, digamos, pegado a un verdadero maniquí humano. ¿Y qué le parecen, señor? Eso, a su familia, a su... Mira, es la mujer maravilla. Esa ley. Esa ley. 19 operaciones en la señora. No, mira, la verdad es que él está más preocupado, digamos, en sus revistas. La barba. Es un geek, es más ñoño, él y todo lo demás. Pero aunque no lo creas, el hombre es cuerdo. Tiene un amigo que lo hable. Tiene un amigo especial. Es lo que se entiende, obviamente. Pero tiene un hijo el señor ahí, ¿o no? No, no. No, no. Tiene su vecino y todo lo demás. Y él le ayuda. A él le gustan los niños. Y la decapo por todo el rato. Pero, obviamente, con 19 de cirugía, vimos la tremenda transformación de un chico moreno, completamente con un problema serio de agnes, picado de viruela, y se transformó en... Michael Jackson va a volverse blanco. Exacto. Y se transformó, obviamente, en Superman. ¿Me decía? Mira, yo tengo un amigo, un conocido, que él trabaja haciendo el doble de Michael Jackson, de hecho, el oficial en Chile. Y a este gallo le fue tan bien, que se radicó en España y da show en España. ¿Y es que canta como él o se parece? Y, sepa, es igual a él, solo a costa de operaciones. Y tú lo ves y es igual y le va a espectacular en España. No sabes que no está rayado, pero es por su trabajo. ¿Catzaís? Oye, ahora, la que quedó igualita, igualita, y esta sí que se quería parecer, una modelo, ucraniana, que no tuvo mucho éxito en la pasarela, era guapa, como todas las de su tierra, pero, sin embargo, nunca trascendió. Y, de repente, comienza a hacerse operaciones para quedar más guapa. Y queda así. No es broma. ¿Que ya es? Sí, no está moviendo un maniquí, es una persona real, ucraniana. A ver, se puso pechuga, se sacó dos corridas de costillas, cuatro costillas, sí, señor. ¿Ese es un féril? ¿No se fue al tanto con las... Amigo mío, lo que está viendo no es un maniquí, no es un maniquí, eso es una mujer real. Es una mujer real. Estamos hablando de Valeria Luquianova. Pero está enferma. Ucraniana llegó a este punto después de 30 cirugías. Valeria Luquianova fue un doctor, digamos, un doctor, digamos, que no hizo el juramento hipócreta y empezó a operarla a mansalva, digamos. O sea, pero Gonzalo, no sabés que no te equivocas nada, porque en el fondo jugó a la muñeca con ella. A mansalva. Bueno, fíjate que ella sabe cómo descubrió esto, cuando ella se daba cuenta que no trascendía como modelo, a diferencia, digamos, de otras, digamos, ucranianas que eran más guapas, tenían más desplantes, dice, ¿sabés qué me voy a operar? Se puso pechuga, se puso mucha. De repente digo, ¿qué hago? Me saco costillas. Y cuando ve que el cuerpo se parece mucho a una muñeca Barbie, dice, me voy a convertir en tal. ¿Y la llaman para hacer evento? Pero montón. Esta chica es famosísima. Es conocida como la Barbie real, la Barbie humana. La Barbie de carne y hueso. No la tengo. No, fíjate, no, para nada. Fíjate que ha sido completamente, está saludable, vive de esto, es una figura internacional, que a través de videos en YouTube, posteos en Facebook y todo lo demás, tiene una cantidad de seguidores y vive precisamente de esta transformación claramente categórico, radical, que le hizo su cuerpo. Parece una muñeca. Hay una película que se llama La piel que habito, que es la protagonista Antonio Banderas, de Pedro Amador, donde habla sobre las operaciones. Mira, hay que decirle una cosa, ustedes ya vieron el cuerpo que tenía. Ahora, ¿cómo termina la semejanza absoluta con la Barbie? Con varias horas de maquillaje. Por lo menos tres es donde ella termina el proceso. Ahí era hombre ahí. Sí, porque obviamente vemos donde termina convirtiéndose en la muñeca Barbie, que cuando uno la ve, fácilmente la puede confundir con una imagen hecha por gráfica computacional. Parece una muñeca inflable igual. Parece una muñeca inflable, pero realiza. O de cera también. Eso es lo que parece, o una muñeca de cera también. Igual hay tutoriales donde te dicen cómo maquillarte para parecer tu artista favorito. De hecho, ella puso un tutorial de cómo parecer esa Barbie, o más bien dicho, cómo ella termina convirtiéndose en esta muñeca en vida. ¿Cómo le digo? La cirugía, pechuga, costilla, todo lo demás existe. Sin embargo, ella termina, digamos, el proceso con el maquillaje por lo menos tres horas. Oye, ¿verdad? Frente al espejo. Da un poco de sudanera. Es que pierde el aspecto humano. Se transforma en un muñeco. Parece muñeca, pero fíjate que la cara no está tan operada como el cuerpo. La cara es más maquillaje, más transformación la que hace. La maquillaje, si se mequilla, puede quedar como la Barbie un poco. No, pero si está bien, no necesita nada. No, pero si quisiera, pero obvio, lógico, guapa, pero si quisiera parecer igual, podría, digamos, si te ponías una pestaña más larga, no sé. No, pero no me gustaría parecer muñeca. No, pero como un chiste, por más acá. Sí, claro. Ahora fiesta y frases. Me falta de todo, sí. No, maquillaje. No, no le falta. Si las Barbie no tenían más apachugas. Barbie 88. Los clásicos nunca van a morir. Ahí, ahí, esa Barbie. Oye, pero atención, porque esta chica ucraniana no fue la única que intentó convertir su cuerpo para convertirse en la chica Barbie perfecta. Hay una rusa que siguió sus pasos. Ya. Al descubrir el medio negocio que existía en esto, se emiteó el quirófano, comenzó también a intervenir su cuerpo ferozmente y ella, de 25 años, decidió llevar el concepto de la chica Barbie. Ahí la estamos viendo. Esa es ella. Sí, señor, pero obviamente la del medio en la muñeca, a los dos lados es completamente esta muchacha. A ver, esa pasa más. Pero ojo, la llevó para un lado erótico. Ella es la que más ha sabido explotar. Es más porno. Es más porno. Como una muñeca, exactamente, juega con el erotismo de la inocencia que un hombre, que un macho, obviamente, como un lobo feroz, intenta robar la caperucita. Algo así. Pero hay mujeres que... Ella también es la nueva Barbie. Hay mujeres, bueno, y hay hombres también que les gustan estas minas que se hacen como las buenas, que andan de rosadito, que se creen como cabras chicas. O Luli, por el efecto que hacía Luli. Claro, que provocan esa mezcla de sensualidad mezclada con inocencia, que es como, claro, tremenda pechuga, tremendas mujeres de estupenda, pero mezcladas con inocencia, con esa cosa que como que no entiendo a nadie, que soy súper pavita, a los hombres igual les provoca una cosa así como... Por ejemplo, los chapecitos, los colorcitos, los Spice Girls y todo lo demás. Poyerita muy corta. Oiga, pero mucha atención. Por ejemplo, Justin Yadlik, porque hemos visto personas que de alguna manera, por algún interés económico, porque logran ver a lo que se parecen a ciertas figuras iconográficas de los juguetes infantiles, o Superman en el primer caso. Sin embargo, la persona que vamos a ver, él quiso parecerse a Ken. Atención, ¿no? A ver, a ver, sí, él está categorizado ya como una patología mental, porque obviamente un muñeco, todas las intervenciones que se ha hecho, ¿sabes cuántas cirugías se ha hecho este hombre? ¿Cuántas? ¡90! Escúchame, como un muñeco. Él agarró un muñeco de Ken y dijo, me quiero parecer al compañero de Barbie. Y obviamente, cuando tú ves la figura plástica, hay una cantidad de músculos que no corresponden, que no existen en el cuerpo humano. ¡Ay, él se metió! Se colocó músculos donde no existen. Me está jodiendo. Escúchame, de las 90 operaciones, de las 90 cirugías, intervenciones quirúrgicas que este muchacho ha tenido, se senta en el rostro, se puso completamente. Dice él, no tiene sexo, no me interesan los hombres, no me interesan las mujeres, yo simplemente quiero ser el muñeco perfecto, quiero ser Ken en vida. Oye, pero ¿qué médico es capaz de ser una persona? O sea, de partida ya, imagínate, meterte cosas en el cuerpo, agente externo, como prótesis, de lo que sea, en distintas partes de tu cuerpo. O sea, imagínate lo que puede llegar a ser. Ahora con los cirujanos, y por favor que te interrumpa, cuando tú vas a una cirugía y te quieres hacer algo, el cirujano te aconseja antes, te dice, pucha, tu cuerpo es muy chiquitito, pasas prótesis o mejor no te hagas esto. Por ejemplo. Claramente que hay que ser. O incluso te llegan a decir, ¿sabe qué? Yo no hago eso. Usted no necesita. O sea, no lo haga. Hay médicos que dicen, así como, oye, yo no hago eso, yo no te voy a poner eso. Es verdad, anda con uno de los cirujanos, claro, no sale. Pero igual, él se ve bien, ¿ah? Es de la boca, claro. Es como una fantasía. La boca ahí, ahí la caga. Sí, es una fantasía, perdón, medio enfermiza, digamos, la alteración que es eso, porque él no buscó músculos, él no hace pesa, él se colocó músculos, digamos, cuando no corres coches. Es que es un muñeco, de hecho, él se define casi como sin sexo. Bueno, doctor Sari, que amigo mío, me dice, el 30%, 40% de mis operaciones son operaciones fallidas de otros cirujanos o de mujeres o hombres que pidieron cirugías que no tenían para qué hacérselas. Y si la hicieron, después tienen que ir a sacárselas o arreglarse de nuevo. Ahora, esa Mónica Aguirre, la hay. O sea, su pega solo consiste en arreglar los cagazos. Los cagazos, claro. Y por pagar barato, después, pues, está muy caro. Yo me haría un retoque, me haría un retoque. Oye, pero mucha atención, un programa en MTV que se llamaba algo así como Quiero Parecerme a Mi Famoso Favorito. Bueno, en donde el programa en sí le financiaba una operación. Este hombre, J.C. Garza, que él quiso parecerse. Estamos viendo ejemplos de personas que quieren parecerse a Brad Pitt, a Britney Spears, a Jennifer Looper, etcétera, etcétera. Y fíjate que se parecen bastante. Pero este hombre que hoy día vive de esto es uno de los máximos dobles de Elvis Presley. Él se llama J.C. Garza, y el programa que participó, que era un rostro famoso, que lo daban por MTV, se operó. Y no se detuvieron hasta considerar lo que el parecido ya era completamente evidente ante otro parámetro. Miren, estamos viendo imágenes bastante impactantes. ¡Ah! Este hombre pasó su cuerpo a la ciencia, en este caso, para un programa de televisión famoso, simplemente para parecerse a su ídolo, Elvis Presley, el único y grande. Y hoy día, este hombre, a partir de esta operación, no solo vive como su ídolo, se forra porque es uno de sus máximos imitadores. Ahora, como era antes y después, trataron de hacer lo que pudieron, loco, bueno, parece que se le acabó un poco el presupuesto porque quedó, digamos, como en él, medio... Se parece más a Pablito Ruiz. Sí, se parece más a Pablito Ruiz, que es un medio, medio al debe. Pero él está feliz y finalmente, digamos, la pega la consigue, siendo el más parecido al rey. Igual un santo rayuela. Sí, pero sin rayar, como vimos en los videos, los ejemplos, es bastante chocante. Igual como obviamente le intervienen los nárditos, había personas que pidió a Britney Spears, otra a Jennifer López, también a Brad Pitt, digamos. Y es difícil parecerse a los más pintosos, digamos, del mundo de la parábola, pero él lo logró. Ahora, fíjense que hay un ejemplo a la inversa. Gracias a la magia de la gráfica digital computacional, alguien preguntó, ok, hemos visto seres humanos que intentan parecerse a sus personajes favoritos, como una muñeca Barbie o como por ejemplo Superman. Sin embargo, existe el ejemplo inverso. ¿Cómo se verían en la realidad si ciertos personajes de las caricaturas, los dibujos animados, se volvieran seres humanos de carne y hueso? Diseñadores, obviamente, de gráfica computacional increíble, ellos 3D, dijeron, ¿qué pasaría si un dibujo animado, con toda la proporción de sus facciones, pasara al mundo real de los humanos? Bueno, ¿cómo se vería? Y esto realmente es un triunfo del diseño. Por ejemplo, Super Mario Bros. se vería así, con los ojos más grandes, ¿cachai? Es realista, o sea, Super Mario Bros. llevado a la humanidad, con la edad, con la que corresponde, tipo Carborta, así, todo lo demás, perfectamente digamos. Pero si es un monstruo. Exacto, porque tiene los ojos grandes, lo que a ti no te molesta en tanto de diseño, dibujo animado, al pasarlo a la realidad, digamos, no pasa por ciertos filtros. Ahora, ¿qué me dicen de Bart Simpson? Este niño travieso clásico de las famosísimas series de televisión, sería así, da nervios, pero fíjate que si le pones piel y al sacrada, si te das cuenta, se parece todo el rato al sacrada. Pero ese de Bart Simpson consumiendo crack, pero un poco, pero fíjate que las facciones, la forma del labio y todo lo demás, claramente, eso es sin interferir el diseño original. Por ejemplo, ¿qué me dice? O su padre, Homero Simpson, también es llevado con los ojos saltones, así, da nervios, ¿cachai? Así con una patilla, una barba de cuatro días, comiendo sus clásicas donas, con obviamente la textura perfecta y perrealista. Exactamente, con un problema ocular, pero te das cuenta, digamos, que es no alterar el diseño original del dibujo animado y colocarle elementos como piel. Que se viene a hacer con cara de dibujo animado. Absolutamente, bueno, hay un fórum de operación, de hecho también está el clásico Pedro Picapiedra, este quedó terrible, mira. Pero hay varios así, Longueira o Pepe Out. Grande Pepe Out. Exacto. Oye, pero es el más normal de los que hemos visto, o sea, más personas. El ex marido de Vivi. Pero te das cuenta que esa nariz, digamos que quizás la podríamos llegar a encontrar en la vida real, te da la idea del pelo carioso por la edad, parte de la ropa. Y también tenemos a su vecino, Pedro Marmor. Estamos viendo el ejercicio que los diseñadores hicieron. Claro, este quedó muy parecido al dibujo animado. Obviamente que los diseñadores, sin perder las características del diseño original, muy bien. Es sin cuello. Del dibujo animado. Es sin cuello. Exactamente, es un puro truco pegado, obviamente, a la cabeza. Pero es lo que nos encontramos acá en Contabilidad de la Red, ¿está? Sí, también. No, nos quedamos al nombre. ¿Qué me dicen de Popeye? Popeye era mucho más viejo de lo que parecía. De ahí su cara a lugar. Mira, y así es Popeye. Alterado por los años. Destruido, de todas maneras. Felipe era un par de años más. De hecho, si no lo sabes, bueno. No, para nada. No, por favor. Oye, de hecho, Popeye el nombre viene por el ojo saltón. Que es Popeye. Así que es como que un ojo saltón, absolutamente. ¿Cómo olvidar a estos personajes de Vivis and Badgers de MTV? ¿Se acuerdan de los que hablaban de Vivian Telen? Mira, bueno, se ve medio siniestro. Bueno, te pasaste. Quedó un poquito más satánico. No, obviamente, Vivis. Daño de mío. Totalmente. Pero, ¿cachai? Es conservando las proporciones del diseño original. Así se ve. Vamos a un superhéroe, obviamente, de las clásicas series animadas digitales como Toy Story. El gran astronauta, Buzz Lightyear, dice, al infinito y más allá. Ah, pero está tan bueno. Pero, ¿sabes por qué? Porque las proporciones del dibujo en sí son completamente más cercanas a la humana. Tiene un mentón quizá un poco más pronunciado. Mucho de Juan José tiene. Tiene mucho de Juan José. Un mentón de superhéroes. Usted tiene así como la quijada de superhéroes. Y el pelo y todo lo demás. ¿Cómo se llamaba el otro? El que tiene la mandíbula así como bien ancha. ¿Felipe? No, pues como Juanjo, que tiene la cara así como la cuadra bien cuadrada. Ah, el de Lazy Town. No sé. Ah, el Toy Rico. Sí, como bien peineta, así como bien mino. ¿Qué tiene? ¿Johnny Bravo? ¿Johnny Bravo? ¡Johnny Bravo! ¿Qué tiene? Tenemos a Peter Griffin, el protagonista absoluto de Padre de Familia. Ahí está. Ah, así se vería. Con un putito en la pera. Un proxineta. Absolutamente. ¿A quién se parece este? Menores. Ya, pero no, no, mamá, no, hombre, no. No hace falta, obviamente, pero bueno, si le sacamos las lentes, digamos que ya tocó más brillante. Pero, obviamente, ahí está claramente Peter Griffin. Y cómo se vería que ya tiene una cabeza con forma de balón, el pobre y siempre va apuleado Charlie Brown. De la serie de Snoopy, así se vería según esto. ¡Ay, qué pequeño, con penas! ¡Qué temido, pobrecito! Exacto, como un poco, pobrecito. ¡Guau, guau, guau! Es como un nenuco llevado a la realidad. Como ganas de acogerlo, de abrazarlo, pobrecito. El truco, obviamente, es el diseño. Muy abusado. ¿De qué pasaría? En sentido contrario, ya no con cirugía, si los dibujos animados adoptaran seres de carne y hueso.